Hola, buen día. Hoy estamos en diferido. Hoy es el día 9 y me dormí, así que vamos a hacerlo ahora. Ok, tomamos un momento para entrar en contacto con la sensación del cuerpo respirando. Y de nuevo, cuando estamos listas, tomamos la posición en el nivel bajo, acostados en el piso. Y dejamos que las tensiones, lo que sea que estamos sosteniendo, se suelte y podamos realmente dejar que el cuerpo descanse en la tierra. Bueno, vamos a enfocar en el descansar. Nada que hacer, ningún lugar donde ir, solo aquí y ahora. Que la mente descanse en el cuerpo. Y que el cuerpo descanse en la tierra. Ok. Les aviso a la mitad del tiempo. Y al final. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Estamos llegando al final. Dejando que el cuerpo llegue a una postura final de la danza. Y ponemos la tensión en la sensación de expansión hacia atrás, hacia el frente, hacia los costados, hacia abajo la tierra, hacia arriba el cielo. Gracias. 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 Y para seguir con la invitación de esta segunda semana, con el haiku, Frida, ¿te animas a hacer un haiku? Gracias. 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 Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos mañana en horario. Esperemos. Bueno, chao. Gracias. Gracias. Gracias.